Hoy, y de manera concertada, trazar las líneas de acción que se emprenderán en beneficio del Cantón Girón y de la provincia de la Sueda. Comúnmente, quienes administramos una institución, quienes asumimos un cargo público, por lo general, nos trazamos líneas de acción y elaboramos nuestro plan de trabajo, claro, pensando en el beneficio de la colectividad, pensando en engrandecer nuestra jurisdicción, sea esta, parroquial, cartonal o provincial. Sin embargo, en pocas de las ocasiones nos sentamos con la gente a escuchar y acoger cuál es su pensamiento, su criterio para elaborar ese plan. En ese contexto, el prefecto de la provincia de la Suay, que asumirá ya sus funciones el 14 de mayo, ha presentado su plan de trabajo para el periodo 2014-2019, y entre esas líneas se consideran el tema de la infraestructura vial, el tema de fortalecer la agricultura, el fomento a la producción, el desarrollo económico, etc. Pero lo que queremos es justamente ajustar ese plan a la medida de la necesidad y el requerimiento de la población. Si bien es cierto, las líneas están ya a la vista de cuáles podrían ser las acciones, y claro, las acciones siempre marcadas dentro del marco de la Constitución, el marco del COTA, es decir, de las competencias que se trazan para el nivel de gobierno provincial. Entonces, en esta asamblea, lo que hoy vamos a hacer es justamente recoger los criterios de cada uno de los sectores. El objetivo es que podamos priorizar las líneas estratégicas para poder trabajar en los próximos cinco años. Y esa priorización parte de que justamente ustedes, como ciudadanos, nos digan cuál es su prioridad en cuanto a... Ustedes conocen, sí, el presupuesto del gobierno provincial es limitado y lo que queremos es que esos recursos, sean estos pocos o muchos, estén bien canalizados hacia un desarrollo sustentable. Desde el año 2008, que tenemos competencias establecidas todos los niveles de gobierno, nosotros como gobierno provincial, nuestra línea de trabajo es en lo siguiente. La primera competencia exclusiva, planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. En la segunda competencia es la planificación, la construcción y la mantención del sistema vial en el ámbito provincial y, obviamente, ustedes conocen que nos compete la zona rural, no incluye las zonas urbanas, ¿verdad? La tercera, ejecutar en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y microcuencas. La cuarta, la gestión ambiental provincial. Nosotros somos autoridad ambiental en la provincia. La quinta, la planificación, construcción y operación y mantenimiento de sistemas de riego. Fomentar la actividad agropecuaria, la seis, que yo creo que es un punto fundamental aquí en este cantón. La séptima, fomentar las actividades productivas provinciales. La octava, gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Este es el marco constitucional en el que el gobierno provincial tiene que moverse. Nosotros ya no hacemos ni educación, salud, nosotros no tenemos esa competencia. Nosotros planteamos dos líneas de trabajo importantes en el cantón Girón. La primera es el fomento de la agroproducción y el fortalecimiento de la cadena de lácteos. ¿Basados en qué? En lo que acabamos de ver. Que ustedes son, o que su territorio es importante y potente en la producción láctea y en la producción de hortalizas. ¿Cómo planteamos llegar a este fomento de la agroproducción? A través del mejoramiento de la vialidad productiva, mejoramiento de rehabilitación y construcción de sistemas de riego. Protección de fuentes de agua, que es un tema importante si queremos mantener el riego. Capacitación y emprendimientos a las comunidades y apoyo a la comercialización de la producción local. Esas son como las líneas gruesas que queremos trabajar en el tema del fomento productivo. Y el otro elemento, que también es importante, que ya no depende del territorio, sino más bien depende de las bondades, del paisaje, de las bondades naturales que tiene el cantón, es el turismo. Y lo queremos trabajar desde el ámbito cultural, a través de la promoción turística y programa de actividades culturales. Esas capacitaciones y emprendimientos para vincular al turismo con la posibilidad, como lo decía el ingeniero Delgado hace un momento, de que exista oferta, de que exista una serie de recursos que se necesitan cuando uno es turista. Es preocupante cuando no hay una coordinación y cuando no existe ese deseo de trabajar por el desarrollo de nuestras parroquias, de nuestro cantón y la provincia. Y luego buscamos culpables, culpable el alcalde, culpable el prefecto, culpable los presidentes de las juntas parroquiales. Personalmente les hago conocer, es el riego por la expresión, el riego tecnificado. Eso necesitamos de prioridad, porque sin agua no podemos tener vida de ninguna naturaleza. Me gusta mucho la idea de ustedes que van a trabajar en los proyectos culturales, entonces hago un llamado a la prefectura y también al nuevo alcalde para trabajar conjuntamente en estos proyectos y sacarlo adelante en los rutas del civismo. Pero ahora es hora de sacarnos y ponernos la camiseta del cantón Girón, todos nosotros. Y nuestra mentalidad es seguir produciendo como agropecuarios, como gente del campo y que la gente siga asociándose. Estoy muy agradecida por las obras que nos van con ustedes y con el alcalde electo, seguirán trabajando y ver algo que sea positivo. Ahora con la ayuda del alcalde, el señor Jorge Duque, tenemos abierta la vía, pero no está ahí en la estrada y tenemos en malas condiciones y nosotros queremos que nos ayude con un lastrado. Que tenemos nosotros una sequía que tenemos en muy mal estado. Ahora también tengo presentado un oficio para un riego por la expresión, un riego tecnificado. Una comunidad, una secta que se sigue derrumbando, que se derrumbando y no podemos. Y nosotros mantenemos al pueblo de Girón, tanto como la ciudad de Cuenca, vendiendo limocas, café, naranjas, limones, todo eso, guineros. Entonces no podemos nosotros regresar a los ingenieros. El riego por tecnificar, hacer reservorios para poder no desperdiciar el agua del invierno. Una de las partes más importantes de lo que es el turismo, realmente es una buena iniciativa trabajar en el turismo en nuestro cantón y en sus parroquias. Pero también que no nos olvidemos de mi comunidad cooperativa Lenta, que ya viene trabajando, desempeñando una actividad turística por su clima o como somos parte del Valle de Yunguilla. Estamos de acuerdo, el tema vial es la base fundamental para el desarrollo y también lo que es el riego. Para nosotros pensar en producción necesitamos tener riego. Para desarrollar nuestros productos necesitamos tener vías de buen estado. Pues mi llamado es para que nos den un apoyo en lo que es el sistema de riego. La reforestación, no sé cómo podemos hacer o cómo se puede hacer para poder reforestar. Hay vertientes que cada día se están quedando sin árboles, sin plantas nativas. No sé ahí cómo se podría hacer con los dueños. Señores de la prefectura, hago hincapié que realmente la vía, la vialidad es fundamental. Pero una de las partes marginadas y albinadas es la vía Jironga-Ramada, que viene insistiendo desde muchísimo tiempo atrás y que no se ha dado solución. Esperemos que esta vez sí el señor Paul Carrasco tome como una iniciativa firma de que esta vía se debe hacer a la brevedad posible. Mi pedido es, yo soy de la comunidad de Locafe Chico, soy presidente de dos canales de riego y los canales se encuentran en mal estado. La petición viene es que nos pudimos ayudarnos con los tubos para incubar el canal en partes. Gracias. Yo necesito más pronto esta vía Vestión, Río Lircai, que toda esa zona es ganadera. Por la adquisición que dicen que quieren dar una maquinita para la agricultura, es bueno que el hijo de nadie mantiene 6, 7 horas más, porque aquí vale 14, 15 horas. Muchísimas gracias por la institución de ustedes. En ese sentido pido al señor José Miguel, si él va a apoyarnos, porque de palabra de él no sabemos nada que si él nos va a apoyarnos está de acuerdo con todos nosotros. Lo que nosotros solicitaríamos es el cambio para tecnificar el riego por aspersión, ya que por este sistema de canal abierto, pues es conocimiento de todos, existe mucho desperdicio de agua. Se está hablando del centro ecoproductivo, que tiene que ser un centro que atraiga turismo, pero como comercio, no como negocio particular. No en bien de las empresas que pueden generar trabajo, puente de vida, pero con interés particular, sino con interés de jiroma. Yo estoy hablando por Pucucari, chicos, necesita una vía y un puente. Quiero que me ayuden con la vía, porque tenemos mucho mal estado de la vía. Nuestro pedido es, como ya tiene conocimiento el señor prefecto, algunos de ustedes de la prefectura, el mejoramiento de nuestras vías. En la avenida Cristóbal Colón, queremos que nos ayude con la vía. En el ámbito cultural, sabemos que un buen turismo sostenible va de la mano con la artesanía. Por lo tanto, es de suma importancia que se tome en cuenta a la clase artesanal de este histórico cantón. Que nos ayude con el bacheo, la vía chorro. Podríamos traer, si nos echaría una manita, sería con unos abonos orgánicos y semillas. Si nosotros, ¿dónde podríamos gestionar? Sería eso ahora la prefectura, si siendo más cómodamente nosotros de la distancia que venimos acá. ¿Podríamos hacer por aquí al municipio un contacto para ser más cerca? Y les pido a las señores autoridades que tengan la voluntad de dar el estando y el penal, porque tenemos muy dañado. Hoy por hoy también se está impregniendo el proyecto del actual electo, el señor José Miguel, para realizar la cancha de fútbol. No tenemos una cancha de fútbol en óptimas condiciones. Son 52 comunidades, son 10 órganos que en este momento paralizaron también la actividad física debido a que se deterioraron las canchas. Apelamos a la sensibilidad de ustedes para que se poblan del pueblo y firmen un convenio para que se realice este proyecto que es importante para todos. Bueno, yo espero también, después del 14, como ya se ha venido haciendo, seguir coordinando con las juntas parroquiales, la municipalidad, el centro urbano, las comunidades, para definir asimismo el plan de desarrollo enmarcado en el COTAD y el plan nacional de desarrollo con el plan de la prefectura. Armar todo este plan y proyecto del espando juntos para ir haciendo el desarrollo de nuestro giro. La segunda, dar por aprobado a las siguientes líneas prioritarias globales del Cantón para su ejecución en el periodo 2014-2019. La prioridad número uno, mejoramiento, rehabilitación y tecnificación del riego, mejoramiento de la viabilidad productiva, fortalecimiento de las organizaciones sociales, asesoramiento, asistencia técnica e impulso a la producción y comercialización. La segunda, priorización es protección y conservación de fuentes hídricas. La tercera, promoción y fortalecimiento de las actividades turísticas en el ámbito cultural y ecológico e impulso a las actividades artesanales, que es lo que nos sugerían. Y la tercera, sería convocar al segundo parlamento, es decir, quedan convocados al segundo parlamento provincial del año 2014, durante el mes de mayo del presente año, para la aprobación del plan plurianual para el presente periodo administrativo. ¡Gracias! ¡Gracias!